¿Hace tanto tiempo? ¿Muchos flashes? ¿Muchos autores? Bueno, acá con los chicos. ¿Qué va a ser? No estamos en mejor ánimo, pero bueno, nadie tiene la culpa acá. ¿El equipo? ¿El equipo cómo lo venís viendo? No, hoy no me voy conforme, porque... Más allá de las equivocaciones, no tuvimos la solidez necesaria como para... para tener más tranquilidad y trabajarlo de otra manera en el partido. Le doy una nota en la semana que vos le decís que lo vas a vender el taller. Me parece que vamos pensando igual. Yo estoy convencido, así que sigo con la misma. Bueno, somos dos. Una probable formación del jueves. Vamos a ver ahora cómo se recuperan algunos muchachos y... Ya creo que entre mañana y pasado vamos a definir. Hay que ver cómo está... Bueno, hay varios golpeados, este caso es de Santos. Vamos a ver, vamos a ver ahí cómo evolucionan. Tengo que ponerlo a mi pollo, al CUNY. Va a jugar, seguramente. Gracias, Cacho. Chao. Chao. Gracias.